Hola, Laura, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, y bueno, muy contento de volver a charlar con vos. Así es, para nosotros la misma alegría, Bruno. Felicitaciones primero que nada porque se volvió al escalón más alto del podio. Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad que muy contento por volver a poner el auto donde realmente se merece por todo el trabajo que hacen los chicos del equipo, ¿no? Los chicos del equipo, ¿cómo está integrado tu equipo este año? Contanos. No, seguimos bajo el mando de Gerardito Maldonado, él es el mecánico, el que trabaja en el chasis, en todo el auto. Y bueno, hay un grupo importante de chicos que siempre están detrás de él, ayudándole, y bueno, y hacen de que el auto sea competitivo carrera tras carrera, ¿no? Bien. Muchos autos en el Sport 4, 18 en total según la información oficial. Sí, sí, la verdad que contento por la cantidad de autos, por el parque, no tanto la cantidad, sino también la calidad de auto, la calidad de piloto. La verdad que tiene una categoría muy linda, año tras año se va poniendo más interesante, como siempre digo, una categoría que hoy es recontra competitiva, y bueno, eso es lo que por ahí te exige carrera tras carrera para, y te dan ganas, ¿no?, de seguir estando en una categoría tan linda. Así es. Bueno, Bruno, te escuchamos atentamente para que nos cuentes cómo se logra ganar en la tercera cita del año para categorías tradicionales en su paso por San Carlos este pasado domingo 14 de mayo. Háblanos un poquito cómo te tocó largar en la serie, cómo te fue, y bueno, luego, cómo se fue desarrollando esa final hasta ver en primer puesto la bandera de cuadros. Sí, en la serie nos tocó largar último, no tuvimos un buen sorteo, y bueno, vuelta tras vuelta, gracias a Dios, pudimos agarrar la punta y haber ganado la serie, ¿no?, y después en la final largó mejor Gómez, que es el que largaba la parte interna, y en la segunda vuelta se equivoca en el fondo de la recta, en la curva 2, y bueno, lo logró pasar, y ahí mantuve la punta, gracias a Dios, y bueno, realmente, como dije antes, tenemos un auto recontra competitivo, que es lo que me permitió no haber aguantado la punta y haber hecho una diferencia que por ahí fue bastante tranquilizadora, y nada, hacer las cosas tranquilos de prolijo, y bueno, nos pudimos traer la victoria, que es importantísimo para nosotros, porque veníamos por ahí medio amargado de generar al lugar de que no tuvimos una buena actuación, el auto se fue muy golpeado, se trabajó muchísimo para haber llegado con el auto a esta carrera, se reformó bastante lo que es la estructura del auto, y bueno, gracias a Dios, como dije a lo primero, tengo un equipo increíble de gente que trabaja con mucha garra, que igual, volvió a entregar un auto competitivo, y como tiene que ser, no, para poder pelear una carrera. Bien, contanos, ¿qué pasó en general, Albert, que se rompió tanto el auto? También no tuve un buen sorteo, me tocó bastante atrás de la serie, cuando logramos estar segundo, en la cuarta vuelta, se me rompió el comando, me quedé con la caja en segunda, y bueno, tuve que terminar en segunda, y quedé prácticamente último, y en general, al día realmente tuvimos mucha cantidad de autos, creo que estuvimos cerca de los 29 autos, si no me equivoco, y bueno, me tocó largar muy atrás, y después en la final se hizo muy complicado, vení para adelante, recibí, tuve dos golpes, que fue lo importante, me bañaron bastante el auto, y bueno, después decidí yo parar, porque realmente no veía, me había entrado mucha tierra por el casco, y ya digo, bueno, no valía la pena seguir golpeando el auto, destruyéndolo, así que nada, decidí parar, y bueno, nos vinimos bastante amargados de ahí, y le pusimos toda la ficha a esta carrera para tratar de revertir la situación. En la primera fecha del calendario 2023, estuviste ausente, ¿qué pasó en Junín? Sí, no, este año había decidido no correr, yo, tuve un viaje por cuestiones personales, y en el viaje me enteré que el auto estaba en el tablero, estaba desarmando íntegro para pintarlo, y para poder estar en la próxima fecha, que era la de General Lear, así que bueno, te repito lo que vengo diciendo en toda la nota, y ya hace mucho tiempo que tengo un grupo de gente increíble, que por ahí es el golpe anímico que todos necesitamos, ¿no? Más allá de lo económico, de todo lo que se trata del automovilismo, creo que también la gente que a uno lo acompaña, lo apoya, es importante que estén bien de con vos, y sean realmente de tu equipo, para que pasen estas cosas, ¿no? Bien, entonces, como te lo pregunto, ¿cuál es el objetivo de Bruno del Pozo, para lo que resta del campeonato, un campeonato que recién comienza, porque no tenías pensado correr, pero tu equipo te impulsa a hacerlo, y esa fortaleza que tienen como conjunto para llevar adelante esta actividad, es la que va a ir brindando los buenos resultados con el pasar de las fechas? No, obviamente el objetivo es terminar el año, tratar de sumarlo lo que más se pueda, por ahí hablar del campeonato, en mi caso, es medio prematuro, porque tengo una fecha menos, y en una que no sumé prácticamente nada, entonces creo que hay una diferencia de puntos importantes, pero bueno, los campeonatos por ahí son largos, obviamente vamos a ir a, vamos a tratar de estar en todas las que quedan, de pelear lo que quede el campeonato, y obvio que si estamos cerca de los puntos, de los punteros, vamos a poner lo mejor de nosotros para pelear el campeonato, pero bueno, en condiciones normales, sé que voy con una ventaja importante, así que por ahí no me ilusiono tanto, obviamente uno trabaja siempre para tratar de ganar, ¿no? Seguramente que así es, Bruno, le recuerdo a la audiencia que conversamos con Bruno del Pozo, piloto de San Rafael, bueno, la mitad de su corazoncito siempre dijimos, está en Alvear y está en San Rafael, pero es sanrafaelino, aunque se enojen los colegas de Alvear, él es bien sanrafaelino, bueno, es un piloto que nos representa muy, pero muy bien al sur de la provincia de Mendoza, en categorías tradicionales, en el Sport 4, una categoría que está muy competitiva, ¿cómo ves el presente de esta división, Bruno? Ah, como dije, realmente linda, porque hoy hay un parque de autos muy competitivo, uno por ahí se pone a ver los tiempos y ve que hay una paridad importante que hace mucho tiempo no pasada, hoy realmente los autos están todos muy bien trabajados estéticamente, y hay muy buenos pilotos, ¿no? Sí. Así que nada, creo que es una categoría que se va a mantener con un muy buen parque de autos, y ojalá que así sea, creo que todos trabajamos para mantenerla y que esté linda, ¿no? Así que bueno, la verdad que a uno que le gusta la categoría y que lleva muchos años en ella, en mi caso me pone más que contento de ver hoy la actualidad de la categoría, siendo que estamos en un año económico muy difícil, pero bueno, sé que la gente, la pasión lo puede, así que por ese lado realmente muy contento. Tu opinión con respecto y con tu conocimiento a los circuitos, ¿cómo se han estado presentando en el comienzo de esta temporada? Obviamente que dejamos de lado Junín porque no tuviste la posibilidad de estar presente. Y en mi caso, a ver, mi punto de vista por ahí, General Algar no estuvo, creo, por ahí a la altura, de la cantidad de autos que tuvo en la carrera, creo que le faltó un poco de trabajo, a ver, yo siempre hago críticas constructivas, no me gusta opinar con maldad, porque sé lo que cuesta poner un circuito en condiciones para cada carrera, pero obviamente uno como piloto hace su crítica por ahí constructiva, ¿no? Y en el caso de San Carlos realmente me gustó el piso, creo que tuvo un piso, se rompió, creo que en los lugares donde siempre se rompe, que por ahí se rompe el frenaje, o las curvas cerradas, que la chicana, que bueno, todos sabemos que los autos vienen con mucha velocidad, ya se frena prácticamente a cero para doblar, hacia la derecha, y bueno, ahí siempre se rompe un poco, pero en cuanto al polvo, creo que estuvo muy buena humedad la tierra, y no tuvimos por ahí grandes problemas de visibilidad. Así que bueno, creo que hasta ahora San Carlos fue muy bueno, en mi opinión, y San Carlos en general, bueno, le faltó un poco de trabajo, esperemos que los chicos lo puedan revertir, sabemos el esfuerzo que hacen, y que bueno, que no todas las carreras son iguales en cuanto al clima, hay un montón de factores que por ahí lo hacen diferente a los pisos, así que tampoco creo que sea algo que no se pueda revertir para la próxima. Bien, la próxima, ¿les adelantaron dónde será? Según el calendario, tocaría en Junín, así yo, bueno, nos prepararemos para tratar de estar ahí firme nomás. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Bruno? Agradecerle a todos los chicos del taller por el laburo que hacen, a Gerardo, a Jairo, a Luquita, a Danilo, a toda mi familia, a la familia de mi novia que todos están siempre apoyando, y bueno, también estoy muy contento porque este año se sumó al equipo Cristian Cabrera, con el auto que era de Alberto Carrió, así que bueno, muy contento porque tuvo un segundo puesto en la serie para hacer su primera carrera arriba de ese auto, y un cuarto puesto en la final, que creo que hubiera tenido la chance de haber entrado tercero, pero bueno, se le rompieron los frenos traseros, terminó prácticamente cuatro vueltas frenando con los frenos delanteros, así que bueno, muy contento también por el resultado de él, creo que también es un piloto que va a tener buenas actuaciones, así que bueno, en parte nuestra, de todo el trabajo que se hace acá, muy contento porque los dos autos volvieron sanos y con buenos resultados. Excelente. Bueno, ya vamos a estar seguramente dialogando con Cristian Cabrera, el otro integrante del equipo. Agradecerte a vos por siempre estar predispuesto a conversar con nosotros, ha sido muy amable y será hasta otra oportunidad, que seguramente será muy breve. Bueno, gracias a vos, Laura, por tenerlo siempre en cuenta, y bueno, para mí siempre es un gusto charlar con ustedes. Aquí estaremos las veces que se pueda, o estaremos firmes para charlar. Que tengas muy buenas tardes, gracias. Gracias, igualmente. Bruno del Pozo, el piloto de San Rafael que ganó en la categoría Esporo 4, tercera fecha de categorías tradicionales en su paso por San Carlos, este pasado domingo 14 de mayo, una categoría que presentó muy buen parque de unidades. La carrera la ganó Bruno del Pozo, seguido de Diego Gómez, la tercera posición Gastón Vida, cuarto Cristian Cabrera, el otro piloto que hacía referencia a Bruno del Pozo, y el quinto puesto para Daniel Gil.